Pasarás por casa sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial Reiremos juntos y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy otra vez aguantándome un beso Y aquí estás y no puedo callar ¿Quién dijo amigo si tu amor que quede claro? Si te he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo mi voz? Se me va la vida, cuando sufres me pregunto para qué tu soledad Mira bien ahora, yo soy la que mientras lloras te comprende de verdad Y aquí estoy, no lo ves, aferrado a este sueño Frente a ti, esperando una señal ¿Quién dijo amigo si tu amor que quede claro? Si te he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién si no? Solo yo, en las buenas y malas Déjame ser tus ganas de amar Quisiera besarte y el miedo lo impide Que yo soy el hombre que siempre te cuide Esperando el momento a ver quién decide En ese día que en mí tú te fijes Cómo explicar lo que me pasa contigo De solo hablarme tú me haces sentir vivo Yo te prometo que siempre te amaré Aunque por el momento seamos amigos ¿Quién dijo amigo si tu amor que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de juzgar Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigo? ¡Quién había hito! Pasas por casa Sin llamar, sin avisar